qué tal amigos y amigas de youtube nos encontramos con un nuevo vídeo para el canal y para esta ocasión quiero hablar un poquito o expandir un poquito la información acerca de lo que veníamos viendo con el negocio de la renta de videoconsolas de renta de videojuegos y quiero hablar un poquito más acerca de esto quiero expandir acerca de los precios que yo venía manejando por ahí surgió algunas dudas en los comentarios de cuánto estaba dando o que si me resulta con los nuevos precios que he colocado por las nuevas modificaciones que se hicieron a local y entonces quiero hablar un poquito de eso al igual que quiero recomendarles un programa para aquellas personas que están empezando a su sala de videojuegos y quieran monitorear el tiempo así como las ventas que ustedes realicen les voy a ir hablando un poquito de eso y vamos a empezar con cuáles son los precios que tenía yo anteriormente en la sala de videojuegos y ahora cuáles son los nuevos precios principalmente la obra de videojuegos de xbox la tenía yo en 10 pesos esto porque estaba ayudando lo que era la consola y también lo que era la pantalla de 32 pulgadas así como yo a mis clientes esto es personal porque muchos pueden comercializar lo que es el servicio de internet a mis clientes yo les regalo lo que es la clave del internet o le doy la clave del internet para que el momento que están jugando están ahí con los videojuegos puedan visualizar en sus notificaciones o a veces algunos trucos o movimientos especiales que quieren sacar en algún juego de igual manera puedan tener acceso a ello y se les facilite el estar comunicados yo eso lo doy gratis personalmente lo que es el acceso a internet yo se los doy gratis pero de igual manera es una buena forma el poder comercializar el acceso a internet ya depende de cada uno ahora los precios que doy ahora para lo que es la obra de xbox series en este caso son 15 pesos ya que pues obviamente es un mejor es una mejor consola y es la de última generación al igual que también la televisión o la pantalla perdón ya es un poco más grande en este caso es una de 40 pulgadas y tiene una mejor calidad anteriormente yo tenía de diferentes marcas y para esta ocasión yo traté de elegir la misma marca para las seis consolas al igual que para la nintendo switch yo lo que les ofrezco es el pase con la con el pase con el acceso a a lo más complejo de de nintendo switch es decir la que ofrece los emuladores tanto nintendo 64 creo que es el pack de expansión o así de de nintendo voy a estar dejando un título como se llama poquito se me fue la onda y no recuerdo bien pero creo que es el pack de expansión online algo así de nintendo switch ese lo contraté por un año vi que me salía alrededor de mil ochocientos pesos para todo un año y si yo pagaba por ejemplo para mes me salía creo que como ciento cincuenta o doscientos pesos y realmente me limitaba la experiencia ya que no me daba completo por ejemplo el emulador de nintendo 64 no lo incluía así como también un emulador creo que era de sega genesis igual no estaba incluido pero con esto tengo el emulador tanto de la primera nintendo de la nes tengo la super nintendo también incluido ahí en la consola también tengo incluido lo que es el emulador de nintendo 64 el emulador de sea genesis y algunos otros juegos que son exclusivos para ese para ese pack de expansión de igual manera los tengo al igual que algo que yo sugiero para para lo que es el xbox game pass ultimate es conseguir esa esa versión exacta de game pass ultimate porque también está el game pass para consola pero yo en lo personal por ejemplo con una suscripción puedo jugar en dos consolas ya que comparto la cuenta y así me ahorro de estar pagando personalmente una suscripción para cada consola ya que esas están con un precio de ciento cincuenta pesos aproximadamente pero es sólo únicamente para consola yo pago la de 229 y tengo acceso a los juegos tengo acceso a lo que es del juego en línea y también algunas novedades o algunos descuentos que van saliendo me puedo hacer de esos juegos y es lo que tengo en algunas consolas no en todas les he puesto lo que es la tarjeta de expansión pero creada por uno mismo ya que es un poquito más caro lo que es si lo compras ya como viene de fábrica exclusivamente sin armarlo ni nada yo lo que he hecho es ir comprando las que se arman voy comprando les voy a dejar el link para aquellos que quieran lo que es el mercado libre voy comprando la carcasa y posteriormente también ahí a veces o en amazon he conseguido lo que son los ssd en formato nvme y por eso los he ido consiguiendo y yo mismo los he armado eso es con respecto a los precios de igual manera un software que yo recomiendo para lo que es esto de llevar el tiempo es el control ciber es un programa que viene en la página de triple w punto control ciber punto ar es un programa desarrollado en argentina es de uso libre y esto nos ayuda a llevar el tiempo con esto podemos medir nuestro nuestro tiempo podemos programar cuántas horas desea el cliente y ya nosotros mediante esto sabemos un aproximado o exactamente de cuántas horas quiere y ya nosotros metemos cuántas horas quiere y exactamente al tiempo que requiere el cliente se para se para este control y ya nos avisa ya nosotros programamos cuánto es el costo de una hora cuánto es el costo de media hora y ya esto nos damos con exactitud nuestros nuestras horas y también nos maneja los precios para que así no tengamos que estar haciendo cálculos ni nada al igual que si nosotros podemos agregar dentro del control de ciber y nuestras tarifas por así decirlo que si sabritas refrescos etcétera o si también inclusive tu local de xbox incluye ciber y otras otros productos de la misma forma vamos a poder estar sólo con teclear ahí lo que es de información esta podemos ir agregando en lo que respecta a extras les voy a estar dejando por ahí algún videíto dentro de este vídeo para que puedan ir dándose cuenta de cómo es que se maneja y también esto es muy útil al momento de ir midiendo nuestros tiempos y para que nos lleve el control de los gastos que el cliente haga también algo muy importante que quiero mencionarles es que puedan hacer algún tipo de publicidad para su negocio y ésta pueden llegar a la imprenta y llevar por ejemplo alguna información algo que yo tengo como contacto es principalmente es un tipo de mapa donde sitúa mi negocio y algunas referencias que están alrededor de este al igual que tengo por ejemplo tengo lo que es el número de whatsapp el whatsapp lo tengo puesto ahí en lo que es mi mi tarjeta o lo que es está en este como este flyer este folleto y también tengo el número de lo que es el local este número de local es algo muy importante y me ha sido mucho de utilidad ya que a veces llaman los clientes y ya me comentan y sabes qué me puedes apartar alguna máquina o puedo llegar a cierta hora y pues yo ya sé ya estoy al pendiente y si hay máquinas que se van a desocupar antes de ello pues yo ya les otorgo a los clientes también algo que quiero mencionar dentro de esto es lo siguiente para la conexión a internet que yo manejo últimamente adicione 50 megas más a lo que era mi paquete de internet ya que anteriormente llegaba a una velocidad de 80 a 100 megas y ahorita pues ya adicionaron un poquito más de velocidad pero esto por un paquete ahí que nos ofrecieron y se contrató entonces ya tengo una velocidad de aproximadamente 150 megas y esto me ayuda a que por ejemplo al momento de actualizar mis consolas pues se actualicen de una manera más rápida y por ejemplo hay ocasiones en que la verdad se me va porque al inicio yo recomiendo al momento de prender las consolas debemos de verificar que las actualizaciones se hayan completado por ejemplo yo en mi negocio tengo lo que es la tarifa de negocio y esto lo que yo realizo es que al finalizar el día pues bajo lo que son las pastillas de esa conexión a lo que es solo y única y exclusivamente para el negocio para que no me generen mayores costos pero en ocasiones se me pasa y resulta que al momento de ya darle lo que es la máquina al cliente algo no está actualizado o a veces en el mismo día surgen actualizaciones y una manera bastante fácil es teniendo una buena conexión internet de igual forma si tú tienes una conexión que limite por ejemplo a tus consolas es decir que te cueste mucho las actualizaciones o que en la zona donde estés no lleve una buena calidad de internet pues te recomiendo dejar toda la noche descargando las actualizaciones para que al día siguiente estas puedan estar viendo también algo importante que quiero mencionarles respecto a lo que es el negocio es que tú puedes vender varias cosas varias cosas relacionado a lo que más se consuma por ejemplo yo en mi caso estaba vendiendo ahorita como reacerture de igual manera pues no he estado vendiendo algunas otras cosas pero estaba vendiendo por ejemplo lo que era sabritas lo que eran refrescos y algunas promociones como tipo combos que esto me resultaron bastante bueno y algo que también se vende muy bien aparte de las frituras y todo esto pueden ser como papas fritas papas a la francesa etcétera o hasta incluso las maruchan o las sopas ni si es algo que se vende bastante bien al igual que esto siempre me resultaba o me resultaba con buenas ganancias de igual manera algo que yo recomiendo es que por ejemplo si en tu negocio puedes ofrecer la venta de no sé si tienes ciber y también tienes lo que es el servicio de sala de videojuegos puedes ofrecer desde lapiceros carpetas etcétera impresiones esto es un plus que va a ayudar a tu negocio a que vaya creciendo al igual que puedes ir ofreciendo lo que son ya sea desde los cables usb que se consumen bastante bien porque siempre a veces hay personas que llevan su celular y se les acaba la batería entonces una buena opción es vender desde los dock de carga los cables usb las memorias usb inclusive vender audífonos porque algunas personas son muy son algo especiales al momento de por ejemplo ponerse los audífonos que tú tienes aunque ofreces en tu negocio yo lo que hacía por ejemplo era sanitizar todos mis audífonos después de que lo utilizara ya que eran audífonos de diadema y posteriormente cuando viene un cliente se le ofrece pero ya todo sanitizado y muchas personas lo que a veces consumen son esos tipos de audífonos que son un poco desechables o de un solo uso y ya al final a veces se los llevan o algunos decidían tirarlos pero pues ya ya era respecto al cliente pero es algo muy bueno que tengamos ciertas cosas e inclusive un tip que les voy a dar para poder tener ese tipo de cosas es comprarlo desde aliexpress es un tip que yo hacía aunque el tiempo de espera era bastante era de aproximadamente 20 a 30 días pero los costos eran bastante buenos por así decirlo un cable de 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 para conectar lo que era el iphone o el android los celulares etcétera por ejemplo el de iphone me estaba saliendo como en 25 pesos o 20 pesos y yo ya lo podía vender en 50 pesos y por ejemplo el de android a veces me llegaba a costar hasta 15 pesos y se podía vender en 30 pesos así que amigos esta es la actualización de los precios de igual forma les comento que tanto para xbox series como para el xbox perdón para nintendo switch los precios son de 15 pesos por hora y también yo manejo lo que es la reacción es decir la media hora les hubo un poquito ya que para que opten por la hora por ejemplo para media hora de xbox series yo lo doy a 8 pesos y para media hora de nintendo switch de igual manera a 8 pesos y algo también que me falta por adherir o por adicionar es lo siguiente que también por ejemplo para lo que son las tarifas de los controles extra yo manejo una tarifa de 2 pesos por control extra tanto para xbox series como para nintendo switch así que amigos esa es lo que les puedo yo comentar acerca del vídeo que hicimos hace unos días para adicionar esta información y que de igual manera tengas en contexto cuánto puedes cobrar por tu servicio de xbox one por tu servicio de xbox series o por tu servicio de venta de nintendo switch así que amigos espero y les haya gustado recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho activar la campanita de notificaciones para que cada que suba el vídeo youtube se los notifique les recuerdo que yo soy su amigo buscar y nos vemos hasta la próxima chau